Eres el Dios de las promesas El que nuevo canto da, que renuevas todas mis fuerzas El que hace todo nuevo ya Y nadie puede detener la grandeza de tu poder Porque eres el Dios fuerte, el poderoso de Israel Eres el Dios de lo imposible El que nuevo canto da, que renuevas todas mis fuerzas El que hace todo nuevo ya Y nadie puede detener la grandeza de tu poder Porque eres el Dios fuerte Y eres tú proveedor, eres quien me bendices Eres tú el Shaddai, quien da fuerza a mi sed Y nadie puede detener la grandeza de tu poder Porque eres el Dios fuerte Y eres tú proveedor, eres quien me bendices Eres tú el Shaddai, quien da fuerza a mi sed Y nadie puede detener la grandeza de tu poder Porque eres el Dios fuerte, el poderoso de Israel El poderoso de Israel Haces caminos donde no lo hay Haces caminos donde no lo hay Solo tú lo puedes hacer Solo tú lo puedes hacer Traes sanidad cuando ya Cuando se pierde la fe Solo tú lo puedes hacer Solo tú lo puedes hacer Traes sanidad cuando ya Cuando se pierde la fe Cuando se pierde la fe Y eres tú proveedor, eres quien me bendices Eres tú el Shaddai, quien da fuerza a mi sed Y nadie puede detener la grandeza de tu poder Porque eres el Dios fuerte Y eres tú proveedor, eres quien me bendices Eres tú el Shaddai, quien da fuerza a mi sed Y nadie puede detener la grandeza de tu poder Porque eres el Dios fuerte Haces caminos donde no lo hay Solo tú lo puedes hacer Solo tú lo puedes hacer Traes sanidad cuando ya Cuando se pierde la fe Cuando se pierde la fe Cuando se pierde la fe Eres que me bendices, eres tú el Shaddai que da fuerza a mi ser Y nadie puede detener la grandeza de tu poder, porque eres el Dios fuerte Y eres tú tu proveedor, eres que me bendices, eres tú el Shaddai que da fuerza a mi ser Y nadie puede detener la grandeza de tu poder, porque eres el Dios fuerte El poderoso de Israel, el poderoso de Israel Porque eres el Dios fuerte, el poderoso de Israel Y nadie puede detener la grandeza de tu poder, porque eres el Dios fuerte